hola hola cómo están espero que se encuentren muy muy bien ya hoy por aquí es sábado son como como la una de la tarde ya voy a salir no voy a ir a la tienda voy a comprar unas cosas que necesito para el almuerzo imagínense apenas voy a poner a hacer el almuerzo pero bueno no hay afán todos estamos aquí en casa desayunamos tarde entonces voy a hacer como un sudado de esos medallones de pescado grande que son como creo que es bagre no estoy segura entonces voy a estar haciendo un sudado para el almuerzo y no tengo aliños entonces me va a tocar ir a la tienda a comprar algunas cosas con mucha pereza porque no me gusta hacer mandados en diciembre estoy haciendo muchos mandados pero realmente a mí no me gusta hacer mandados pero bueno voy a ir a comprar necesito comprar cebolla voy a ver si compro ajo también entonces bueno también voy a ver si hago pongo a hacer también unos calados que tengo por ahí unos calados que tengo por ahí unos plátanos maduros pero más duros maduros de los negritos entonces los voy a poner a hacer con panela que por aquí una amiga muy hermosa lucera me ha estado preguntando por por esa receta pues no es nada del otro modo es un poquito de agua los plátanos bien bien maduritos y panela entonces eso es lo que voy a estar haciendo creo que ya será para largo para la comida para comer no sé con quesito con leche pero bueno las quería saludar espero que estén pasando un sábado maravilloso ya les dije que era sábado cierto un sábado maravilloso ya les publiqué vídeo muchas gracias por su apoyo por estar ahí por dejarme tan bonitos comentarios para mí para toda mi familia para mi esposo muchas pero muchas gracias entonces bueno me voy a poner unos tenis y me voy a hacer el mandado bueno yo ya sé que es de la tienda no me moré nada 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 traje limones y ajos que necesito cebolla de huevo cebolla de rama que tengo que ponerme a organizarla kathy kathy salude qué pasó tiene mucha hambre no señora hasta que no se coma el último oyo y también traje tomate ya me voy a poner a organizar todo esto por aquí es donde tengo los medallones que les digo que voy a estar haciendo ya tienen sal y les eché un poquito de comino porque los pensaba hacer como fritos y no tenía nada para alinearlos entonces les puse un poquitico de comino pero los vi muy gruesos y yo no mejor voy a hacer un sudado eso frito no tiene mucha gracia entonces ya me voy a poner a organizar todo esto para hacer un guiso sofreírlos un momentico y después ponerles el revuelto bueno miren por aquí yo ya tengo un guiso de tomate cebolla ajo y esto que ustedes ven aquí son unos tallitos de cilantro que ahora cuando esté pues ya se lo retiro y también le puse zanahoria ya está pues muy guisado entonces yo lo que le voy a poner ya es ser los medallones que son pues estos se los voy a poner que se les impregne pues el sabor al aliño que medio se guisen y que yo creo que esta olla me quedó como pequeña no sé si me quedó como pequeña entonces bueno los revuelvo bien los tapo los debo ahí un momentico mientras se les impregna el sabor pues al tomate a la cebolla y al ajo yo voy pelando las papas y organizando el revuelto que le voy a poner bueno por aquí así ya van los medallones entonces yo lo que voy a hacer es que los voy a sacar este suda lo hago igualito que hago el pollo lo saco los guardo por aquí un momento y pongo las papas y la yuca bueno primero pongo las papas un ratico por último le pongo la yuca y por último 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 vuelvo y le pongo los medallones bueno el pescado entonces eso es lo que voy a hacer ya por aquí ya todo estaba preparado preparado mientras allá se guiso pues un poquito se le impregnaron los sabores de aliño a estos medallones de pescado miren tocó cambiarnos de olla porque no me gusta que quedan las cosas tan estrechas entonces lo puse ahí en esta olla que es la más grande que tengo listo ya le puse el agua creo que suficiente esperemos que no vaya a quedar como sancocho entonces ya dejamos que esto irba y ya después le pongo la yuca y por último otra vez esto que ya está casi que listo oigan y miren por aquí ya voy a hacer los calados estos son los maduros que tengo estos están re maduros así blanditicos son buenos también le voy a poner canela que no les había dicho que les iba a poner canela también entonces ya me voy a poner a hacerlos bueno miren pues ya por aquí como ustedes pudieron ver tengo los calados yo los dejo como a fuego alto un ratito y después los pongo en medio o bajo que se vayan como calando ellos mismos ahí por aquí pues así va el sudado como muy caldudo cierto no importa si quedan sancocho no importa ya le puse la yuca voy a esperar a que se ablande bien la yuca y la papa y bueno le pongo luego el pez y también le puse azúcar como ustedes pudieron ver porque siento como que espesa un poquito más con azúcar y canela que la canela a mí me gusta es canela así canela en astilla la en polvo pues me gusta pero si me ponen a escoger prefiero esta la de astilla igual cuando ya está pues se saca y listo no hay ningún problema de que se vea desagradable porque hay gente que dice que se vea muy desagradable por ejemplo a los de aquí en la casa en el arroz con leche dicen ay no mamá sucede muy feo entonces yo trato como de sacar las astillas a mí no me incomoda me encanta la canela en astilla bueno miren así vamos por acá así van los calados ya los puse en medio quizás ahorita los ponga en bajo otro rato porque me gusta que me queden como en mi lado vamos a ver cómo quedan por acá ya piqué la cebolla por aquí ya puse hacer arroz y bueno voy a lavar estos trastecitos ah y también me voy a poner a hacer una limonada para el almuerzo yo creo que con eso esos limones estaban muy buenos me gustaban mucho el limón mandarina o naranja no sé cómo es amarillito pero estaban muy feitos muy como todos arrocados y los más bonitos eran estos y la verdad que traen muy buen juguito bueno por aquí ya puse los medallones tapo y esperamos por unos 15 minutos yo creo oigan y miren bueno disculpen el ruido de arriba pero ya saben pues que estamos en construcción aquí ya apague el sudado y ahorita voy a esperar que esté por allí el arroz para servir este también ya se puede decir que está entonces lo voy a apagar yo por aquí ya estoy degustando ya estoy degustando los chicos de cómo quedaron quedaron deliciosos por aquí el arroz que todavía le falta un poquitico y ya me paso a servir el almuerzo bueno nosotros por aquí ya almorzamos ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner a lavar estos trastes y ustedes me van a acompañar también voy a recoger estos estos son unas bolsas que yo tengo acá que reciclo porque con esas voy guardando aquí desperdicios de la cocina y 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 well miren yo por aquí ya terminé de organizar la cocina por aquí tengo todavía un poquito de basura pero es que todos no nous no han terminado de almorzar y Entonces bueno, por aquí quedó un poquito de jabón, pero no pasa nada, porque me gusta ponerle, esto es agua con vinagre, entonces me gusta como dejarle un poquito así al lavaplatos como para que no quede volviendo a pescado. Y bueno, por aquí como ustedes pudieron ver ya están los calados, pero para más tarde porque a nosotros no nos cabe nada más, aquí está el almuerzo de las otras niñas que no han almorzado, y bueno la cocina quedó limpiecita. Bueno y esta es nuestra comida hoy, así quedaron nuestros plátanos dulces o calados, la verdad quedaron deliciosos, algo sequitos, pero definitivamente quedaron deliciosos. Bueno, como ustedes pudieron ver esa fue la comida de nosotros, esos plátanos calados me quedaron un poquitín secos, pero quedaron muy ricos. Como que en el transcurso de la tarde se fue como que consumiendo el poquito líquido que le había quedado, pero bueno, sí, tiene un poquito pues de líquido, pero no tan calduditos como yo los quería, porque a mí me gusta que queden caldudos, pero como meladitos, si me hago entender, como miel, que queden bien espesitos. Pero igual quedaron buenos, los comimos con queso, también se pueden comer con leche, con quesito, pero esta vez lo comimos con queso, ese queso es queso costeño, por aquí cerquita lo venten, es muy rico. Entonces, bueno, esa fue la comedia de nosotros, también les quería preguntar a ustedes cómo les fue con el temblor de tierra, yo espero que no hayan pasado demasiado susto, yo el temblor de tierra lo escuché, pero no lo sentí, o sea, yo sabía que estaba temblando, mi esposo me decía, está temblando, sentía, yo escuchaba pues el movimiento de las ventanas, pero como ha estado venteando tanto, es muy normal que esas ventanas estén ahí, como vibrando, moviéndose en todo momento, entonces yo no le paraba como bolas a eso, y como mi esposo estaba sentada en la cama, pues yo dije, no, él es el que se está moviendo, por eso me muevo, pero no, era realmente que estaba temblando. Hasta el celular me avisó, solo que eso avisa ahí, eso es al segundo, a los segundos que empieza pues a temblar, yo sentí el celular, pero pues tenía mucho sueño y no lo quise mirar, cuando me levanté que cogí el celular, había un aviso de que iba a haber un temblor de tierra, pero eso es cuestión de segundos. Entonces, mucho susto sí, pero no me dio tanto susto como me da cuando yo siento ese balanceo tan impresionante, yo quedo como mareada todo el día, y quedo como si estuviera temblando, entonces gracias a Dios pues no sentí eso. Yo espero que ustedes estén bien y que no haya sido demasiado el susto, porque es terrible, yo sé que en partes, hubo partes que se sintió demasiado duro, aquí se sintió muy fuerte, porque ustedes saben que esto aquí es muy alto, se sintió bastante. Entonces, bueno, yo ya me despido de ustedes, muchas gracias por haberme acompañado, este video con ayuda de Dios lo irán a estar viendo el lunes, porque acuérdense que estoy publicando videos los lunes, miércoles y sábados, para que lo tengan pues ahí como en cuenta. Por si de pronto no les llegan las notificaciones, que yo sé que como que en ocasiones no llegan las notificaciones, no sé por qué. Entonces, bueno, eso también les quería decir, que estamos publicando videos tres veces a la semana, vamos este año con toda, con todo el apoyo de ustedes, con todo el cariño de ustedes, que es lo que me motiva a mí a grabar y a dejarles contenido por acá. Entonces, bueno, no me despido más, oiga, parezco circo malo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video y si es así, pues yo los invito para que me regalen su manito arriba y si son personas nuevas que pasan por acá, pues para que se suscriban y también que compartan este video con personas, pues que ustedes creen que pronto les puede gustar esta clase de contenido. Fue maravilloso. Y también que me digan sus comentarios, que ustedes ya saben que me encanta leerlos. Y sin más que decirles, que Dios me les bendiga, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Chaito.